Paraíso. Y las mujeres, ¿dónde están? Las mujeres, ¿dónde están? Oye. Saludito a la gente de Lloren que están en la casa. La gente de Barbosa, la gente de Manuel, la gente de San José. La gente de Torres Sabana, por supuesto. La gente de Cerámica, Pizabal. Carolina en cero, al callo. El pulpo de la casa por ahí vacilando. Nos pido para el bachateo. Zúpa, zúpala, zúpala, zúpala.